Disney ha sido humillado, destrozado, despedazado por Netflix y es que el nuevo estreno de Netflix Pinocho con Guillermo del Toro ha sido una brutalidad, ha sido una locura, prácticamente una película muy bien hecha, muy bien elaborada, una obra maestra, Guillermo del Toro hizo un trabajo impecable y sin embargo recordemos que este mismo año Disney estrenó su desastre Pinocho, una película que fue total y completamente destruida tanto por la prensa woke, la prensa progre y la gente de bien, miren nada más, recordemos esto ¿no? este es el trailer de Pinocho de Disney Plus, esta película que de hecho Disney gastó un dineral, gastaron prácticamente 150 millones de dólares, 150, o sea es una locura total, recordemos ese detalle, y esta película prácticamente al principio querían lanzarla en cines, pero al final del día no lo hicieron, no se atrevieron porque cuando vieron este trailer alucinaron con esto, los likes 56 mil y los dislikes 618 mil, la película fue destruida a través de youtube y redes sociales, la gente no quería ver esto, la gente vio esto y dijo que carajo está pasando aquí, entonces obviamente muchísimas personas se enojaron y se molestaron y claramente Disney tuvo pánico, recordemos que esta película no era cualquier película, sino que estaba dirigida por Robert Zemeckis y también era protagonizada por Tom Hanks, este dúo dinámico hizo Forrest Gump en su momento, mismo director, mismo actor de Forrest Gump, imagínense nada más y aún así fue un rotundo fracaso esta película que no le habrá dejado ni un centavo a Disney y por su parte recientemente se ha estrenado esta película de Guillermo del Toro, esta película que indudablemente ha sido muy bien criticada, ha sido muy bien valorada, la gente la está adorando y que en el trailer tiene 121 mil likes y mil dislikes, es decir el ratio likes dislikes demuestra que esto es algo que la gente quiere ver, que esto es algo que a la gente le gustó, que a la gente le fascinó, que les encantó y que obviamente les maravilló y miren indudablemente esta película es mucho mejor, yo no considero que la película de Robert Zemeckis de Disney haya sido mala, de hecho yo había dicho que era medianamente decente, pero bueno al final del día así le fue en Rotten Tomatoes, recordemos que esto es Rotten Tomatoes, miren nada más, Pinocho, damas y caballeros, Prensa Woke le dio, esta es la película de Disney, 27%, la gente de bien, 29%, es decir la despedazaron por completo, la película Pinocho de Disney Plus, por su parte tenemos Guillermo del Toro Pinocho, este mismo año, Prensa Woke 98%, pero la gente le ha dado 84%, sin embargo yo sé que aquí tú ves algo que dice usuarios verificados o boletos verificados, esto es claramente cuando las personas acudieron al cine y es que sí, esta película se estrenó en salas de cine, sin embargo nosotros podemos entrar aquí a checar y prácticamente los comentarios son muy buenos, miren, esto es usuarios verificados, sin embargo la audiencia en general le ha dado 92% y 4.5 estrellas de 5, al 92% de las personas que han valorado la película Guillermo del Toro le ha gustado, increíble, 92% de buenas críticas, imagínense nada más, o sea esta película ha encantado, ha fascinado y ha enamorado muchísimas personas, ahora también en IMDB está la diferencia, este es el Pinocho de Disney, Pinocho de Disney tuvo 5.1 estrellas en IMDB, miren nada más las calificaciones, o sea prácticamente destruida por completo, una película que no dejó absolutamente nada, estamos viendo aquí las valoraciones, o sea la película fue despedazada en todos y cada uno de los sentidos en los cuales una película puede ser destruida, le fue muy mal en IMDB y sin embargo la película Guillermo del Toro tiene 8 de calificación en IMDB, imagínense la diferencia, o sea los usuarios le dieron 8 en IMDB y miren nada más cuál es la gran mayoría de personas o la demografía de las personas que han valorado la película de Guillermo del Toro, hombres de entre 30 y 44 años se dan cuenta, la gran mayoría de personas que han calificado esta película son hombres entre este rango de edad y la calificaron de forma positiva, le dieron 8, una película de Netflix, una película de Guillermo del Toro y en cambio esta película que prácticamente tiene exactamente lo mismo ha sido despedazada por completo, 5 puntos en estrellas, vamos a ver cómo les fue en Metacritic, vamos a comenzar aquí con Guillermo del Toro, no, miren nada más, la película de Guillermo del Toro tiene prácticamente la prensa le dio 80 y la gente de bien le dio 8.8, increíble, o sea la diferencia es abismal y aquí prácticamente estamos viendo que la gente está adorando la película, que le están amando, que les ha encantado por completo, pero resulta que la película de Pinocho de Robert Zemeckis de Disney tiene esto, miren nada más esta locura, prácticamente tenemos la prensa WoW que le dio 38 y la gente de bien le dio 2.2, o sea fue destruido tanto por la gente como por la prensa WoW, a pesar de que yo insisto, no me parece una película tan mala, creo y considero que la calificación es muy injusta, sin embargo a ver, varias de las críticas obviamente comentaban mucho en la película de Pinocho de Robert Zemeckis el tema del hada, recordemos que teníamos la famosísima hada que fue muy polémica y al parecer a los progres lo que no les gustó era que el hada salía demasiado poco, que consideran que hicieron queerbaiting con el hada y que ellos querían que saliera muchísimo más, que tuviera más presencia, que sienten que fue muy injusto que tan solo saliera dos minutos en pantalla y hubo muchas personas de la crítica especializada o supuestamente especializada que valoraron de forma negativa esta película simplemente por la poca presencia del hada, imagínense nada más, entonces ahí se pueden dar una idea porque a ver claramente es increíble que la prensa WoW le dé 27% a esto, a Pinocho de Robert Zemeckis y 85% al bodrio de She-Hulk, que sí, que Pinocho no es una buena película, pero a ver, esta película de Pinocho de Disney podrá gustarte o no, pero si tú ves esto objetivamente y lo comparas con She-Hulk, seamos honestos, Pinocho de Disney es infinitamente superior, entonces sí me parece claramente una calificación muy injusta si la comparamos sobre todo con lo que le han dado a She-Hulk la propia prensa supuestamente especializada, entonces con eso nosotros podemos irnos dando una idea, ¿no? Esa es la realidad, de hecho la prensa WoW igual reaccionó de la misma manera, miren un ejemplo, aquí tenemos WoW matazos, Pinocho, esta es de Disney, es terrible, reacciones de los críticos al remake live action de Disney dicen que es malísima, WoW matazos haciendo esto, el nuevo remake live action de Disney no fue bien recibido por la crítica, para que WoW matazos diga esto de un producto de Disney, vaya tela, y recordemos una vez más, el producto de Disney, 150 millones de dólares costó de producción, el producto de Netflix, 35 millones de dólares costó de producción, estamos hablando de que un producto es extremadamente más caro que el otro, ¿cuánto? ¿4 o 5 veces más caro? Increíble, ¿eh? Increíble, hasta 5 veces más gastó Disney en hacer un producto el cual fue destruido por otro que costó casi 5 veces menos, con eso ustedes pueden darse una idea de la abismal diferencia entre ambos productos, ahora, también el propio WoW matazos pone esto, Pinocho de Guillermo del Toro recibe premio a mejor película animada por el círculo de críticos de cine en Atlanta, y aquí mismo pone, la película en stop motion de Guillermo del Toro sigue triunfando luego de su estreno en cines, en pocas palabras vemos como la prensa, WoW agarra y claramente le da un muy buen reconocimiento a la película de Guillermo del Toro, mientras en cambio destruyen la película de Disney, la despedazan, y tenemos aquí algunas valoraciones que dicen, Pinocho es un remake live action de copiar y pegar, que no recupera la magia del original, no hay absolutamente ninguna conexión emocional con Pinocho de Gepetto, y el CGI te saca completamente de la historia, no funcionó para mí y estoy un poco decepcionada, te ponen. Realmente no hay nada mágico en la nueva Pinocho, ahogada en efectos especiales, hay poco para fundamentar esta historia fantástica, lo que la convierte en una versión sin inspiración de un clásico, es sosa en el mejor de los casos, es peluznante en el peor de los casos, y una pérdida de tiempo. Imagínense nada más los comentarios que decía la crítica supuestamente especializada, hasta decían creepy, imagínate nada más, o sea, espeluznante, espeluznante, una película en la cual recordemos salía, esta hada madrina, yo creo que esto sí, la esposa de Will Smith, que ya sabes que no es la esposa de Will Smith, esto sí es realmente espeluznante, entonces, imagínense nada más cuál es la situación en la cual nos encontramos, Disney fue humillado y despedazado por Netflix, chicos, y Guillermo del Toro, destruyó, a Disney, lo destruyó, increíble, la película de Guillermo del Toro, ya está disponible en Netflix, ya puedes verla a partir de ahora, te la recomiendo, está bastante buena, está bastante interesante, te recomiendo que la veas, si tú cuentas con Netflix, pues anda y vela, muy muy buena, la verdad, y bueno, Disney humillado una vez más, año terrible para Disney, e increíblemente, incluso, en la competencia, por ver quién saca el mejor pinocho, ellos ganaron, presentando al peor de todos, damas y caballeros, espero que hayan disfrutado de este videazo, y nos vemos, en la próxima.